¡Señor! ¡Señor Secretario! ¿Cuál es su opinión sobre el proceso electoral? ¿Y el comportamiento de los electores? ¿Le puedo contestar primero a la señorita? Mire usted, señorita, el proceso electoral es algo de primerísima importancia para la nación. Necesario y apasionante, por otro lado. Pero considero, y esta es una apreciación muy ortodoxa, ¿verdad? Ya que en todo esto existe un samaritanismo ibero-francés-americano muy insistente. Porque por un lado están los grupos empresariales. Y estos grupos no responden a la coyuntura. Claro, coyunturalmente hablando, ¿no? Y esto obliga a que sea paulatino el proceso electoral. Paulatino, aletargado, que quiere, quiere, pero no se anima. Y por esta razón nos vemos obligados a coadyuvarlo. Porque el tema lo amerita. De aquí, lógicamente, se hace presente un poder político-espiritual cármico del cosmos directamente, ¿no? Y esto da por resultado que entren en acción todas las fuerzas políticas, coadyuvando al electorado para estatal. Causante de un déficit que venimos arrastrando desde la época de la colonia, señorita. Ah, además yo me atrevería a señalarlo como una desorbitante carrera de comicios. Comicios que provocan una revuelta social. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las fuerzas oscuras que vienen provocando una crisis, llevándonos poco a poco a un pluralismo desorbitante, ¿no? ¿Y quiénes son los afectados? Pues lógicamente las urnas, señorita, las casillas, donde se va a votar. De ahí el paradigma político que estamos padeciendo, señorita. ¿Y el comportamiento de los electores? Bueno, esa ya es responsabilidad de cada ciudadano. Tiene que enfrentar. Porque por un lado están las paraestatales y por el otro está la corrupción. Ahora sí que cada uno tendrá que ser uso de su experiencia y de su libre albedrío. Para coadyuvar al electorado por un lado y por el otro los candidatos. Tiene que desaparecer de una vez por todas esa relación tan dañina y perjudicial que son las malas compañías, con el crimen organizado y el narcogobierno. ¿Del qué? Él no me escuchó bien. El narcogobierno. ¿Le parece extraño el narcogobierno? Con la guerra que nos da. Que ha sido tradicionalmente permisivo para que florezcan personajes oscuros y cínicos como parte de nuestra cultura política, señorita. Tenemos que ser los ojos de quienes no pueden ver. No porque no vean, sino porque no ven más allá de sus narices. Los oídos de quienes no pueden escuchar y la voz de quienes no pueden hablar. Pero no porque no puedan, sino porque son sordomudos, señorita. Imagínense, imagínense un gabinete de ignorantes y de sordomudos. Si ya de por sí quieren meter futbolistas, payasos y cómicos, imagínense. Si de por sí el gobierno ya es un circo, pero ya con payasos. Sí sé, sé que algunos políticos son payasos, ¿no? Les falta la naricita roja. Por eso urge modificar el sistema político y sus leyes. Yo recomendaría que antes de que vayan a votar, señorita, que vean detenidamente el currículum a cada uno de sus aspirantes, ¿no? El currículum vitae, ¿no? Que se puede prestar a cachondeo esto, ¿no? Y todo esto no debemos contaminarlo con tintes políticos. O no vamos a avanzar, pugnar por una infraestructura logística, ¿no? O sea, hacer valer nuestros derechos para que los afectados sean indemnizados, señoritas. Para que de esta forma exijamos transparencia en la presidencia. Porque no hay credibilidad, hay una revuelta en el país. Y si no recuperamos la confianza, pues vamos a fracasar rotundamente. Espero haya quedado contestada su respuesta. ¿Vámonos? Gracias. ¿Me entendiste? ¿Tú? ¿Tú? Tampoco. ¿Qué les pasa? Buenas noches, madrecita. Hoy no vengo a pedir nada para mí. Hoy no. Aunque traiga hartambre, no haya yo tenido ni para llevarme una tortilla a la boca. Pues ni eso vengo a pedirles. Hoy vengo a pedirles por todos mis hermanos de Guerrero. En el fin de semana. Hoy vacuncié hoy. Gracias por ver el video.